Muy buenos días, nosotros hemos llegado hasta los exteriores del Estadio Nacional conversando con algunos ciudadanos sobre su opinión del encuentro Perú-Venezuela, este empate y qué piensan del trabajo que viene haciendo el técnico Reynoso. Escuchemos entonces sus declaraciones, vamos a tratar de conversar con algunos de los ciudadanos que están pasando por este punto a esta hora de la mañana. Buen día amigo, el DT, tras el empate debería irse, debería quedarse, ¿usted qué piensa maestra? Se debería ir, se debería ir creo, porque hacen muy malos los cambios. Él ha asegurado que va a permanecer todavía, ¿qué piensas de eso? No, no sé. ¿Qué es lo que necesita el equipo peruano con este empate más aún que lo necesita? El equipo peruano también le falta agarro, le faltan muchas cosas, ¿verdad? No solamente es parte de Reynoso, también un poco también de todo el plantel. Pero también creo que los cambios están muy mal, ¿no? Están hasta las huellas, en vez de cambiar para salir con fuerza, nos... ¿Debería irse tras el empate con Perú-Venezuela el DT Reynoso? Obviamente. ¿Qué ha pasado? ¿Qué nos pasó? Pucha, qué te puedo decir. Segundo tiempo los cambios no funcionaron. Partido... El primer tiempo sí, teníamos. El segundo, horrible. ¿El problema fueron los cambios para este? No, cambios. Muy tarde los cambios. Guerrero era unos 15 minutos más antes. Ahora, Reynoso, tras el encuentro, dice que ha renovado fuerzas, pero para quedarse. No quiere irse. Oh, que se vaya. Que se vaya. Que se vaya. Que se vaya. No, no sirve. Que vaya la Alianza Lima. Muchas gracias, maestro. Buen día. Que se vaya la Alianza Lima, que se vaya bien lejos, es lo que dicen los ciudadanos. ¿Debería quedarse de Reynoso tras el empate? No, ya, con esto ya creo que está claro, ¿no? Que se tiene que ir. ¿Se tiene que ir? Sí, ya, de todas maneras. ¿Qué pasó? ¿En qué fallamos ayer? No, la verdad que el primer tiempo estuvo bueno. La verdad que el segundo tiempo no sé qué pasó. Correcto. Gracias, buen día. Es la opinión de los ciudadanos entonces. Bastante apurados, álgidos. Y lo que viene sucediendo con la selección peruana tiene mucho que desear. Nosotros estaremos ampliando más información a través de la multiplataforma. Esto es lo que viene sucediendo en las calles de nuestra ciudad. Gracias.